¿Alguna vez ustedes han visto el mensaje de no soy un robot o de compruebe que eres un humano? A ver, les tengo que decir la verdad, este video ya lo había grabado, pero olvidé darle grabar al audio, así que estaba muy chafa con el audio de la cámara, decidí volverlo a grabar. ¿Alguna vez ustedes han tenido que darle chequecito a un mensaje que les sale de algo como comprueba que no eres un robot o comprueba que eres un humano? Pues este video surgió por algo que me pasó hace algunos días, yo estaba ayudándole a mi papá a hacer algunos trámites en una de las entidades de gobierno y de repente salió un mensaje que decía compruebe que eres un humano, a lo que a mi papá y a muchísimas personas se les hace de las cosas más molestas que tengan que comprobar que son unos seres humanos, sobre todo porque la mayoría desconoce cuál es la función de esta herramienta. Desde aquí un abrazo a mi papá que sé que de vez en cuando mira los videos, pero me dio risa porque cuando le dio clic a comprobar de que no era un robot, le salieron varias imágenes y decía marque todas aquellas que no son yo conoce qué, porque ni él sabía que era y ni yo tampoco, cosa que me hizo gracia y le dije bueno a lo mejor no sos humano y sos un robot. No sé si a ustedes les ha pasado que fallan alguna de estas pruebas y dicen cómo va a ser posible que yo voy a fallar una prueba de comprobación si soy un humano, si se supone que soy un humano. No se preocupen, a todos nos pasa, a mí también me ha pasado muchísimas veces, sobre todo con aquellas que son como letras distorsionadas que entre mayúsculas y minúsculas que a veces no sé distinguir qué es una cosa de otra. O por ejemplo te ponen de clic en las montañas y te ponen montañas, volcanes, sierras y todo lo que se parece a las montañas. Que vas a ver uno cuál es la diferencia entre una y otra para el CAPTCHA. Así es, esta herramienta se llama CAPTCHA. Este invento fue hecho por un guatemalteco llamado Luis Bonan. Que bueno, a lo mejor el apellido no suena tan guatemalteco, pero si nació en Guatemala es guatemalteco. Así dice la ley y así es. Este guatemalteco fue el inventor del CAPTCHA o re-CAPTCHA como más adelante lo nombraron y según he investigado funciona como una prueba de Turing a la inversa. Que para los que no sepan qué es una prueba de Turing intentaré explicarlo lo más entendible posible o al menos como yo le entendí. Digamos que la prueba de Turing es como un test o una prueba que hace un humano a una máquina. Esto lo hace para comprobar qué tan inteligente es. Y digamos que la inteligencia se tiene que parecer a la inteligencia de un humano. Digamos que un humano le hace un test a una máquina para ver qué tanta inteligencia humana tiene. Ahora que está de moda eso de la inteligencia artificial, a lo mejor pues hay muchas pruebas de Turing pasando en muchos, muchos lugares. Donde muchos humanos le están haciendo pruebas a las máquinas para ver qué tan inteligentes son. Pues digamos que el CAPTCHA hace lo contrario. En lugar de humano hacer una prueba a una máquina, es una máquina que le hace una prueba a un humano para comprobar si es una máquina. La verdad es que su funcionamiento es sencillo pero complejo. Hay diferentes tipos de CAPTCHA pero por ejemplo hay unos donde te muestran una imagen o una secuencia de imágenes las cuales tienes que relacionar según el texto que te indiquen. Esto normalmente para un humano suele ser relativamente sencillo pero para una máquina es indescifrable. Porque por ejemplo digamos que te ponen seis imágenes y te dicen da click sobre las que mires que tienen un semáforo. Entonces vos vas a ver las imágenes y decís ah, esto es un semáforo, le das click, le das click, le das click, le das click. Aceptar y siguiente. Porque tenés relacionado de cómo es un semáforo, qué forma tiene, qué colores tiene, dónde suelen estar. Entonces más o menos sabes dónde tenés que dar click. Pero para una máquina no es tan sencillo. De hecho es casi imposible descifrarlo. Al menos de momento. Ahora bien, te podrás estar preguntando ¿y para qué joco te sirve esto? En pocas palabras, por seguridad. Digamos que existen ciertas máquinas o robots que se encargan de hacer ciertos ataques cibernéticos que provocan inestabilidad en algunas páginas web. Y digamos que estos ataques les puede pasar a cualquier página, pero hay unas que tienen un poquito más de precaución con este tema, sobre todo por ejemplo las entidades bancarias o las páginas gubernamentales, donde suelen tener información bastante privada o privilegiada, que a lo mejor no es tan bueno que caiga en las manos equivocadas. O a lo mejor también es utilizada para cometer algún tipo de fraude. No lo sé, a lo mejor alguna página está teniendo muchas visitas últimamente porque está generando visitas a través de bots. Que en lugar de tener las visualizaciones que normalmente tiene, digamos que son unas mil, ahora tiene unas 4 millones. Y esto puede ser utilizado como algún tipo de fraude. Por ejemplo, hay páginas que pagan por visita y porque le den clic a cierta publicidad en algunos sitios web. Y si algunas personas están haciendo este tipo de fraude y este tipo de movimiento donde contratan máquinas que les estén dando visitas que no son reales y están como haciéndole un tipo de fraude a las páginas que proveen este tipo de publicidad, generando ingresos de manera fraudulenta. Pero hay una cosa muy común que se suele dar que son los ataques de DOS. Que a ver, a lo mejor no los sé explicar tan bien como un experto, pero más o menos les voy a decir qué fue lo que yo entendí. Digamos que cuando un sitio web no está preparado para recibir tantas visualizaciones, este sitio web se suele saturar. Y es tanto que cuando una persona quiere llegar a ingresar al sitio web, le dice un error, le sale más de algún mensaje que no le permitió ingresar a la página web porque ésta está saturada por tantas visualizaciones inesperadas. Vamos a poner un ejemplo de más o menos cómo es que esto funciona. Imagínense que ustedes van a comprar su boleto de un concierto de Luis Miguel, por así decirlo, y van a la página de boletería donde normalmente venden los boletos de conciertos. Cuando ustedes ingresan, de repente les sale la página web no está disponible, error en la página, y ustedes hacen el típico comentario de se cayó la página. Pues ese se cayó la página suele ser porque hubo una saturación dentro de la página, no estaba preparado para tantas visitas en tan poco tiempo. Porque digamos que todo mundo quería ir a comprar los boletos de Luis Miguel y la página no se esperaba que hubieran tantas visitas simultáneamente. Eso causa una saturación que hace que el sitio web se caiga. Eso suele ser un caso real, pero así mismo funcionan estos ataques. Digamos que una página web cualquiera, de un restaurante o de alguna tienda o de lo que sea, de repente recibe muchísimas visitas, tantas a las que no estaba preparada. Lo más probable es que esté siendo atacado por robots o por máquinas que generan visitas, que hacen que estos sitios web se saturen tanto que los seres humanos que realmente quieren ingresar a la página a consumir algo de eso, pues no puedan ingresar, que les salga algún tipo de error. Entonces lo que les tocará hacer a los dueños de esta página es contratar un servicio de seguridad que les provea este servicio de comprobar que no son robots, haciendo que pongan captcha con ciertos acertijos para que todas las personas o todo lo que sea que entre al sitio web tenga que descifrarlo. Y digamos, si te ponen, comprueba que no eres un robot y le tenías que dar clic a ciertas imágenes y hacer todo ese proceso, la máquina o el robot que está diseñado para atacar esas páginas web no va a saber qué hacer y va a dejar de molestar. Y las personas que tengan que ingresar a este sitio web pues va a tener que hacer ese tipo de comprobación para comprobar que ciertamente es un ser humano. Espero haberme explicado, pero más o menos así es como funciona el captcha. Pues detrás de todo este embrollo que acabo de intentar explicar hay un inventor guatemalteco llamado Luis Bonan. Este, hace más de 10 años, decidió venderle esta genial idea y este genial invento a Google que a pesar de todos los cambios sigue estando vigente actualmente. Si bien Luis también es muy conocido por haber inventado la aplicación llamada Duolingo que es la aplicación, creo yo, más famosa para aprender idiomas. A ver, la más famosa, no la única. Pero el invento que realmente lo puso en el mapa de la informática fue el invento del captcha o recaptcha. Evidentemente, de 10 años para acá, pues han cambiado muchísimo las cosas y a lo mejor el captcha no es tan como en ese entonces cuando él lo inventó. Porque al principio a lo mejor solo eran letras distorsionadas pero quizá más adelante hubieron ciertas personas que inventaron máquinas que lograran descifrar esos captcha entonces tuvieron que modificar el algoritmo para que las máquinas no lo lograran descifrar. Pero a pesar de que ha ido cambiando, la esencia es la misma y su funcionamiento también sigue funcionando para lo mismo. Pues Luis nació en la ciudad de Guatemala empezó estudiando en uno de los mejores colegios que sus papás le pudieron pagar que si no estoy mal era el colegio americano pero más adelante se fue a estudiar en la universidad a sacar su colegiado en computación en Pensilvania en la universidad Carnegie Mellon en donde según algunas fuentes de internet dice que tuvo como mentor a uno de los mejores informáticos que ha existido a día de hoy. Esta persona se llama Manuel Blum y es un venezolano. Este profesor venezolano dicen que es muy muy experto en el rollo de la criptografía. Ha hecho muchísimos aportes al mundo de la informática que no era difícil esperarse que uno de sus estudiantes o uno de sus aprendices pues fuera Luis y que construyera uno de estos inventos tan geniales. ¿Saben ustedes cuántos años tenía Luis cuando inventó el captcha? Tenía 21 años, yo tengo 31 y creo que lo único que he inventado es como un tipo de estrategia para matar zancudos y moscas que si no saben a lo que me refiero pues es porque no han estado en los directos. Les recomiendo que vayan a los en vivos que hacemos aquí en YouTube, se ponen buenos. Pues él lo inventó en el año 2000 pero fue hasta 2009 cuando se lo logró vender a Google y el mismo Google contrató a Luis para que trabajara en su empresa. Lo que ha dicho Luis en varias entrevistas es que a él no le gustan los jefes que lo están mandando a cada rato, por eso es que a él no le gusta tener jefes. Pero según palabras de él, en Google le dejan hacer básicamente lo que él quiera. O bueno, eso dice él. Aunque ya les digo yo que si lo que él quiera significa hacer inventos que valen millones de dólares, obviamente a Google no le va a molestar que él haga lo que él quiere. Entonces, ¿sabían ustedes que este invento fue hecho por un guatemalteco? ¿O conocían ustedes este invento? ¿Les ha salido ese mensajito de no soy un robot molesto que ustedes dicen, ay, ya me toca otra vez comprobar que soy humano? Pues si no lo sabían, ahora ya lo saben y lo pueden comentar en su próxima conversación. Nos vemos en una próxima ocasión. Si quieren apoyarme y quieren ver más videos como este, vayan a echarse una vuelta en el canal. También están mis redes sociales. Por si me quieren apoyar por allá, subo videos en Facebook, en TikTok, en Instagram, en muchos lugares. Así que si me quieren apoyar son bienvenidos. Nos vemos en la próxima con otro video que seguramente va a estar igual de interesante que este. Chao, hasta luego.